Música Desde el municipio de Chinchiná, en el departamento de Caldas, nosotros les damos la cordial bienvenida a esta emisión de CNS Noticias. Comando de policía del departamento de Caldas se integró con el barrio La Frontera. Chinchiná tiene el concejal más antiguo de Colombia. Productores de ganado y cerdos ya pueden sacar sus guías en Chinchiná. El colegio Memphis tiene nueva personera. Desde el paraíso cafetero de Colombia, esto es CNS Noticias con Sigifredo López. Los estudiantes del colegio Memphis en el municipio de Chinchiná eligieron su nueva personera. Después de concluida la votación, la estudiante del grado 11, Pamela Ospina Uribe, se convirtió en la personera de esta institución educativa. Música Bueno, la primera responsabilidad que asumiría sería principalmente cumplir todas mis propuestas. Dada que es un compromiso que uno asume desde el momento que se lanza la candidatura. Y mi principal responsabilidad y lo que tengo en mi primera propuesta es hacer todo porque el colegio vuelva a salir a frote. Dentro del trabajo preventivo y por supuesto el trabajo social que realiza la policía en Colombia, el comandante de policía en el departamento de Caldas, Coronel Duarte, con todos sus policías y en compañía de la secretaria de gobierno de este municipio, se han acercado a la urbanización o al barrio La Frontera con el fin de integrarse con esta comunidad y hacer que la gente tenga más contacto con sus policiales. Acercar la policía a la comunidad del barrio La Frontera con el único propósito de que hagamos deporte de todos y evitar sobre todo aquí en la comunidad y en alguna parte de la población la incidencia del delito. Eso es lo fundamental y lo básico. El día de hoy se va a llevar a cabo un partido de fútbol y las femeninas también van a jugar con la Teniente Yvonne, pues es un compromiso. Y luego una película acá de cine al barrio para los niños ahí, se van a dar unas gaseosas, unos bombombunes, unos dulces. Básicamente es invitar acá a los niños después del partido a ver una película para que ellos realmente traerles cine al barrio. Iniciamos apadrinando La Frontera. Después de este pequeño espacio publicitario, nosotros seguimos aquí con más de CNS Noticias. Rifas Duque sortea la casa de tus sueños. Casa completamente amoblada. Además, 20 millones de pesos. Dos pasajes a San Andrés y moto Agility 4 Tiempos 2015. Valor de la boleta, 55 mil pesos. Juega el 16 de mayo de 2015 con el premio mayor de la Lotería de Boyacá. Rifas Duque te entregará la casa de tus sueños, ubicada en la carrera novena bis 1538, barrio Bengala. Rifas Duque es seriedad y cumplimiento. Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná, revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. CDA Chinchiná, certificado legal por su seguridad. Estamos en la carrera cuarta número 1451, zona rosa de Chinchiná. Comunícate con nosotros a los teléfonos 850-7708 o 310-381-2962. Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná, le realizamos la revisión técnico-mecánica a su motocicleta y vehículo livianos. Por tu tranquilidad y la de tu familia, tenga siempre a la mano la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. CDA Chinchiná. Cebichería y Restaurante, Las Delicias del Caribe, sabor y sazón caribe. Estamos en la calle 11, número 726, domicilios 310-630-0374. Cebichería y Restaurante, Las Delicias del Caribe ofrece langosta, langostinos, camarones, mariscos, cazuelas, patacones, ceviches. Cebichería y Restaurante, Las Delicias del Caribe. Calle 11, número 726. Aquí los esperamos. Ya es hora de mejorar tu sonrisa. Por la primera impresión, que vale más que mil palabras. Y tu sonrisa abrirá muchas puertas al instante. Únete a la familia OrtoSalud, donde personal altamente calificado te brindará el mejor servicio en ortodoncia, ortopedia, cirugía oral, implantología, blanqueamiento dental y todo lo que necesites para tener una excelente salud oral. OrtoSalud. Estamos en Chinchiná, Caldas, calle 11, número 727, consultorio 203, teléfono 840-2865, celular 311-336-3719. Escríbanos a nuestro correo electrónico, orto-saludcaldas, arroba hotmail.com. Cuidamos tu salud oral con calidad y excelencia. Centro Odontológico OrtoSalud. Con el fin de resolver todas las inquietudes o las problemáticas que se presentan en el tema de educación, en cada uno de los municipios de Colombia se crea el Comité de Convivencia Escolar. Tatiana Ospina, la jefe de esta cartera en nuestro municipio, nos cuenta qué es este comité y cómo funciona en esta localidad. Bueno, se infrió el gobierno nacional y un instrumento a todos los municipios y a los departamentos, como es el comité y la conformación del Comité de Convivencia Escolar, que esta administración conformó desde el año pasado, hace más o menos 15 días, fue la primera sesión de este año, donde quedaron acciones puntuales. Una de esas acciones está que para la segunda semana de marzo, la segunda reunión del Comité de Convivencia Escolar, todos los rectores de las instituciones educativas que tienen dificultades en esos temas de convivencia, traigan problemas puntuales y exactos para poder tomar medidas al respecto. Sabemos que es un flagelo que está en todo el país, que los estudiantes no son tolerantes, que se están enfrentando uno a uno por ganar territorio y por ganar reconocimiento. Pero también queremos dar a conocer que esta administración no ha conocido ningún tipo de denuncias hechas al respecto, ni por padres de familia, ni por instituciones educativas, ni por ninguna institución, que nos permitan conocer realmente cuál es el problema. El ganado y los cerdos que se producen en Colombia debe tener una guía para su libre desplazamiento o para que sea llevado a las diferentes centrales de sacrificio. En el municipio de Chinchiná se venía presentando una problemática porque estas guías no las expedían en este municipio. Tenía la comunidad que desplazarse a la capital del departamento de Caldas. Pero gracias a la gestión hecha por el alcalde municipal y el jefe de la Oficina de Desarrollo Económico, han logrado que en este municipio, a partir de esta semana, funcionarios del ICA se desplacen a esta localidad y entreguen las respectivas guías. Buenos días, un abrazo para toda la comunidad que ve el noticiero de CNC. Nos complace mucho poder seguir transmitiendo esas informaciones de tanto beneficio para nuestra gente. Efectivamente en Chinchiná hemos denotado desde el despacho del señor alcalde una amplia proliferación de la producción pecuaria en el municipio y esto ha traído serios inconvenientes para el trámite de una cosa que se llama guía sanitaria y movilización interna, que es la exigencia que tiene el ICA para poder transportar los emovientes. Esto es ganado, vacuno o porcino para el sacrificio. Entonces, a partir de este 3 de marzo, martes 3 de marzo, y todos los martes en el horario de 8 a 12 del mediodía, gracias a una gestión de la administración municipal, en cabeza del señor alcalde y del consejo, logramos que el ICA movilizar a dos funcionarios para que expidiera estas guías sanitarias de movilización. Entonces, estamos invitando a todos los productores pecuarios del municipio que estén interesados en tramitar su guía de movilización para que se acerque los días martes de 8 a 12 aquí en la Oficina de Desarrollo Económico ubicada en el segundo piso al fondo, contigo al baño y discapacitados. Desde esta dependencia, nosotros, como les digo, cada martes vamos a estar tramitando estas guías y brindándoles las asesorías necesarias, ya que el ICA nos exige que cada productor pecuario tenga registrado su predio. Es necesario, esto no tiene mayor implicación, esto no va a generar un sobrecosto a la expedición de las guías, ni va a generar algún tipo de gravamen para sus predios. Antes bien, lo que vamos a hacer es censar la población productora pecuaria del municipio con el fin de poder expedir estos importantes documentos. Las guías de movilización son claves para Chinchina. Nosotros, en el tema agropecuario, hemos tratado de ser los mayores garantes de la sanidad para el consumo y lo que van a permitir estas guías es garantizar que la carne que consuma nuestra comunidad, nuestra gente, esté libre de cualquier tipo de enfermedad zoonótica, brucelosis, fereporcina, cualquier tipo de afectación que con la guía de movilización vamos a poder prevenir y mantener. ¿Qué nos exige la guía? Lógicamente que, por ejemplo, en el caso de los cerdos estén chapeteados, tengan sus vacunas al día y que sea fácil y apto para el consumo humano. Nos complace poderle dar esta información a las personas, nos complace poder seguir trabajando por Chinchina y los esperamos en la Oficina de Desarrollo Económico. Es momento de hacer una pausa, pero después de estos comerciales nosotros regresaremos con más información. Centro de Diagnóstico Automotor Chinchina. Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. CDA Chinchina, certificado legal por su seguridad. Estamos en la carrera cuarta número 1451, Zona Rosa de Chinchina. Comunícate con nosotros a los teléfonos 850-7708 o 310-381-2962. Centro de Diagnóstico Automotor Chinchina. Les realizamos la revisión técnico-mecánica a su motocicleta y vehículos livianos. Por tu tranquilidad y la de tu familia, tenga siempre a la mano la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. CDA Chinchina. Cevichería y Restaurante, las delicias del Caribe. Sabor y sazón Caribe. Estamos en la calle 11, número 726. Domicilios 310-630-0374. Cevichería y Restaurante, las delicias del Caribe ofrece langosta, langostinos, camarones, mariscos, cazuelas, patacones, ceviches. Cevichería y Restaurante, las delicias del Caribe. Calle 11, número 726. Aquí los esperamos. Ya es hora de mejorar tu sonrisa. Por la primera impresión que vale más que mil palabras y tu sonrisa abrirá muchas puertas al instante. Únete a la familia OrtoSalud, donde personal altamente calificado te brindará el mejor servicio en ortodoncia, ortopedia, cirugía oral, implantología, blanqueamiento dental y todo lo que necesites para tener una excelente salud oral. OrtoSalud, estamos en Chinchiná, Caldas, calle 11, número 727, consultorio 203, teléfono 840-2865, celular 311-336-3719. Escríbanos a nuestro correo electrónico, orto-saludcaldas, arroba hotmail.com. Cuidamos tu salud oral con calidad y excelencia. Centro Ontológico OrtoSalud. Rifas Duque sortea la Casa de Tus Sueños. Casa completamente amoblada. Además, 20 millones de pesos. Dos pasajes a San Andrés y Moto Agility Cuatro Tiempos 2015. Valor de la boleta, 55 mil pesos. Juega el 16 de mayo de 2015 con el premio mayor de la Lotería de Boyacá. Rifas Duque te entregará la Casa de Tus Sueños, ubicada en la carrera 9 Navis 1538, Barrio Bengala. La Rifas Duque es seriedad y cumplimiento. ¿Qué es la Semana Santa? ¿Por qué se celebra la cuaresma? ¿Qué se hace durante la cuaresma? Aquí nos lo explica el párroco de la Basílica Menor del municipio de Chinchina. La cuaresma es ese tiempo que nos proporciona la Iglesia para prepararnos, para poder celebrar la pasión, la muerte y sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De la mejor manera posible, convencidos de dónde venimos y para dónde vamos y sobre todo convertidos. Esa es la propuesta. Ese desierto de la cuaresma es la propuesta de la conversión para poder celebrar la Pascua en Cristo y con Cristo, como debe ser realmente. Desde el año pasado, la alcaldía del municipio de Chinchina viene trabajándole al proyecto para la construcción de viviendas en el sector del Aguacatal. Este proyecto ya cursó por el Consejo del municipio de Chinchina, el cual fue aprobado. Posteriormente, el alcalde lo radicó en la capital de la República para que, con buenos ojos, sea resuelta esta necesidad de vivienda en este municipio. Es así entonces como el Aguacatal tendrá ya una urbanización. Sí, el Honorable Consejo Municipal aprobó un proyecto por medio del cual se le cambia el uso del suelo a este lote. Porque nosotros, de todas maneras, para no dejar esa comunidad de los barrios unidos del sur sin estadio, pues hemos iniciado la construcción del nuevo estadio del Aguacatal. Un estadio que aspiramos esté con medidas reglamentarias, que tenga camerinos, que tenga gradería. Es un estadio prácticamente igual al que tenemos en el sector de la doctora. La única diferencia que va a haber entre esos dos estadios es que la del Aguacatal va a ser más grande y que va a tener una cancha sintética como es el de la doctora y el del Aguacatal. Pues tendrá una cancha en terraplén, pero con todos los requerimientos técnicos de filtros, de todos los requerimientos técnicos, para que el estadio permanezca en muy buenas condiciones. Gracias a nuestros patrocinadores o anunciantes por creer en este proyecto periodístico. Después de esta pequeña pausa, CNS Noticias les seguirá informando. Las Delicias del Caribe, calle 11, número 726. Aquí los esperamos. Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná. Revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. CDA Chinchiná, certificado legal por su seguridad. Estamos en la carrera cuarta número 1451, zona rosa de Chinchiná. Comunícate con nosotros a los teléfonos 850-7708 o 310-381-2962. Centro de Diagnóstico Automotor Chinchiná. Les realizamos la revisión técnico-mecánica a su motocicleta y vehículo livianos. Por tu tranquilidad y la de tu familia, tenga siempre a la mano la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes. CDA Chinchiná. Ya es hora de mejorar tu sonrisa. Por la primera impresión, que vale más que mil palabras y tu sonrisa abrirá muchas puertas al instante. Únete a la familia OrtoSalud, donde personal altamente calificado te brindará el mejor servicio en ortodoncia, ortopedia, cirugía oral, implantología, blanqueamiento dental y todo lo que necesites para tener una excelente salud oral. OrtoSalud. Estamos en Chinchiná, Caldas, calle 11, número 727, consultorio 203, teléfono 840-2865, celular 311-336-3719. Escríbanos a nuestro correo electrónico, orto-saludcaldas, arroba hotmail.com. Cuidamos tu salud oral con calidad y excelencia. Centro Ontológico OrtoSalud. Rifas Duque sortea la casa de tus sueños. Casa completamente amoblada. Además, 20 millones de pesos, dos pasajes a San Andrés y moto Agility cuatro tiempos 2015. Valor de la boleta, 55 mil pesos. Juega el 16 de mayo de 2015 con el premio mayor de la Lotería de Boyacá. Rifas Duque te entregará la casa de tus sueños, ubicada en la carrera novena bis 1538, barrio Bengala. Rifas Duque es seriedad y cumplimiento. Los asesores del fondo Colpensiones estarán aquí en el municipio de Chinchiná con el fin de darle claridad a nuestra comunidad sobre cómo recuperar las semanas que han invertido en pensión. Así que esté atento porque el 12 de marzo en el consejo de Chinchiná estarán todos los funcionarios de Colpensiones. Bueno, muchas gracias. El objetivo fundamental es, a través del Honorable Consejo Municipal que nos extendió la invitación, pues acercarnos a la comunidad de este importante municipio, contarles qué es Colpensiones, en qué está Colpensiones, explicarles qué son las pensiones públicas, en este caso administradas por Colpensiones, y también informarles que Colpensiones está buscando descentralizar su servicio y llegar a ser más cercano a la ciudadanía. Entonces son unos objetivos básicos de ser cercanos a la ciudadanía, con el objetivo de educarlos para que puedan saber cómo pueden hacer valer sus derechos en pensiones. Las personas ahí tendrán toda la información sobre semanas cotizadas, cómo adquirir la pensión, cómo lograr la pensión. Bueno, el 12 de marzo vamos a desarrollar una jornada aquí en Chinchiná, aquí en el municipio, en el recinto del consejo, donde básicamente vamos a dar una capacitación inicial, una charla inicial, para que todas las personas puedan conocer qué son el régimen de pensiones, cuál es el régimen público y cuál es el régimen privado, y cuál es el que más le conviene. Adicionalmente, posterior, se hace una asesoría personalizada por parte de los funcionarios de Colpensiones, en la cual se va a sentar con cada uno de los ciudadanos, a mirar su caso específico, si es el caso, le va a entregar su historia laboral, si tiene un trámite pendiente con Colpensiones o qué deba hacer, pues no va a tener la necesidad de desplazarse a Manizales, aquí mismo lo vamos a poder hacer ese día, y de esa misma manera, pues tener un tema de que las personas no tengan que recurrir en este caso a buscar un intermediario para que les haga sus trámites ante Colpensiones, sino que ellas mismas los puedan hacer directamente. ¿Qué es la vacunación? ¿Para qué sirve la vacunación? Y a quiénes se le aplica la vacunación, lo aprendemos aquí en nuestra nota de salud en CNC Noticias. Dentro de los programas de promoción y prevención se encuentra el programa de vacunación que está enfocado en los niños de 0 a 5 años, aplicándole la vacunación a los 0 al momento de nacer, a los 2, a los 4, a los 6, con refuerzo a los 18 meses y a los 5 años. El objetivo de estas vacunas es prevenir todas las enfermedades, como polio, tétano, que pueden tener consecuencias muy graves a futuro. El objetivo es que la gente venga al hospital, que haga vacunar a sus hijos de forma oportuna, para prevenir consecuencias más graves. Llegar al consejo de cualquier municipio de Colombia puede ser fácil, pero sostenerse por más de 40 años es muy difícil, según nos lo dice aquí el concejal más antiguo de Colombia, Jair Arena Ruiz, quien lleva 44 años como concejal del municipio de Chinchina y que recientemente recibió la distinción por parte de la presidencia de este consejo y la alcaldía de Chinchina. Hasta yo mismo me pregunto cómo es que he estado tanto tiempo yo y no me doy ni cuenta. La verdad es que ese es un trabajo social que se ha hecho desde un principio y inicialmente yo ni siquiera pensaba que eso era tan largo. Yo llegué en el año 70 de suplente de Julio Huesner, Molina Uzma. Cuando ellos no pagaban y a los concejales no les importaba eso. A mí me gustaba. Entonces yo por eso me quedé y me quedé y me quedé y cuando menos pensé ya tenía un montón de tiempo en ello y la verdad es que en este momento yo creo que no hay un concejal que tenga más tiempo que yo de estar. Yo creo que ni en Colombia ni en el mundo porque es que hay congresistas que sí llevan mucho tiempo pero concejales no. Esa es la labor social que se ha hecho, un trabajo con la comunidad, con mucha gente y gracias a que mucha gente ha colaborado con aportes y pues ya les dije tengo que compartirlo con todos porque hacemos parte de ese proceso, de ese proyecto. Pero es importantísimo decir que yo tengo unas cualidades que son muy importantes. Primero, yo respeto al pueblo. Yo no me veo por ahí en riñas peleando con la gente. Yo respeto al pueblo. Y segundo, lo único que hago yo es servirle a la comunidad. Yo nunca le pregunto a la gente qué color político tiene, quién es, de dónde vino, si votó por mí o no votó. Yo al que me pido un favor trato de hacerlo. La mayoría los he hecho. Esa es la forma de una mantenencia. Muchos concejales aquí no se han sostenido porque la mayoría de los profesionales están en un periodo, hacen una escuela aquí y se van a otros puestos. Otros, muy pocos, no los reeligen. Pero la mayoría se van por iniciativa propia porque quieren avanzar. Hay mucha gente que se va a otros puestos importantísimos, por eso no están. Pero ahí me gusta. Como la concejal marina, como Julio Gaitán, que espero que el próximo periodo de julio esté aquí en el consejo, si Dios quiere, y yo también. Porque nos gusta el consejo. Nos gusta la... Es decir, para mí es más importante ser concejal que alcalde y que sea diputado. El corregimiento de Arauca, perteneciente al municipio de Palestina, va por muy buen camino. La inversión social en educación, en salud, en recreación, en cultura, en deportes y además el desarrollo de este poblado, pues ha sido visto por muy buenos ojos con el alcalde de este municipio. CNC Noticias, en un recorrido por este poblado, habló con la corregidora de esta localidad. Los habitantes de Arauca estamos muy contentos porque el doctor Carlos Alberto Piedraíta, durante esta administración, ha colocado todo su empeño en ver el corregimiento como un sitio turístico con desarrollo y con emprendimiento. Para eso, yo digo que ha invertido y ha hecho las gestiones fuertemente en lo que es todo lo de la vía que se ha hecho con nivel nacional y recursos de Fonade, como ahorita vamos a iniciar la remodelación del parque. Inician dentro de 15 días las obras, donde va a quedar un espacio para los habitantes de Arauca y para los turistas. Como ustedes pueden también observar, estamos haciéndolo del boulevard. El boulevard, el doctor Piedraíta, es más de 600 millones de pesos para que los vendedores informales y la gente, la gente tenga por donde transitar. Son obras que en la vida se había visto y yo soy araucana, tengo una de cierta edad y aquí en Arauca nunca se había visto este tipo de inversión. Esa necesidad le tengo que resaltar que lo que es la Casa de la Cultura en el periodo anterior él fue el que la construyó. Entonces, ahí vamos nosotros viendo la inversión social, todo el esmero que tiene. En la parte de seguridad hay que agradecerle también la gestión que se ha hecho porque a nivel del departamento tenemos un grupo especial, nos han aumentado el pie de fuerza, hemos estado haciendo unos buenos positivos y una buena labor con el control que es de los menores en los establecimientos públicos. ya podemos decir que nuestro comercio se está concientizando en el tema de que no se le debe vender sustancias psicoactivas como es el alcohol, todo esto, a los menores y eso hemos avanzado mucho. También hemos avanzado mucho en la parte de que la imagen, la imagen de nosotros los araucanos en que Arauca ya es sitio turístico y está dentro del paisaje cultural cafetero incluido como sitio turístico. En estos últimos días hemos tenido visitantes de Europa, de Estados Unidos que han venido a hacer un recorrido y de toda parte del país porque tenemos atractivos como son las marranitas, tenemos las quebradas porque somos ricos en recursos naturales gracias al señor y estamos en esa, es mirando. Desde el municipio de Chinchiná en el departamento de Caldas, Paraíso Cafétero de Colombia les hemos entregado una emisión más de CNS Noticias. Nosotros los invitamos porque llegaremos con más información que será de sumo interés para usted. Gracias por habernos acompañado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!